Actores productivos hacen una evaluación de la campaña de 2022 de invierno del maíz amarillo duro. A ver, aquí tenemos, ¿cuál es su nombre, don? Félix Ruiz. Ya, ¿y el agricultor? José Chilán. Hola, don José. ¿Este sector cómo se llama? Potrerillo. ¿Y pertenece a qué cantón? Pedro Carbo. Pedro Carbo. Estamos muy cerca de la ciudad de Guayaquil. Lindo maíz, lindo maizal. ¿Mejor que el año pasado o similar? Igual. Sí, igual. Sí, todo. Para que tres años estoy trabajando con AgriPay. Para que me ha ido muy bien. Este año... ¿Hombro a hombro o no? Hombro a hombro. Hay que aquí... Ambos ganan. Ambos ganan. Sí. Diga la verdad. Sí. Bueno. Esta es más o menos una siembra de... ¿Qué tendrá? ¿Unos 66 días? Ya le estoy calculando de un... Aquí los señores o más. No, de 66 días más o menos. Más o menos, ¿no? Y usted también en verano siempre con riego, ¿no? Sí, aquí también. Tiene instalación. La instalación es de reguido y... Para que hay que luchar invierno y verano. Pero me da gracia que como AgriPay nos ha dado... Crédito de... Como... Tres años estoy trabajando. Para que me ha ido muy bien. Muy bien. ¿Y usted trabaja con qué material? Ahorita estoy trabajando con el... Esplendor nomás este año. ¿Y el año pasado? Con el esplendor. Esplendor y emblema. Ah. En total, ¿cuánto siembra? Cinco hectáreas. Cinco hectáreas. Sí. Y en verano también hace la misma... Sí, pero no. Más poco porque siempre de verano no hay mucho... Agua. La palabra es agua. Más inversión también en reguido. Agua si hay, sino que... Ah, la bomba. Y con lo que está el combustible caro. Combustible y todo. Ya no sabe cómo es. Está jugada, ¿no? Bueno, y qué esperanzas tiene este año de vender mejor. Eso que estamos esperando. Que sea mejor la producción. Bueno, al final ha estado todo caro, pero queremos un poquito de... Más que todo, aumentar la producción del maíz. ¿Su marca mínima de producción en cuánto está? ¿170 o usted ya aspira por encima de los 200? No, el año pasado me fue muy bien, porque entré funda... Afuera contando de las otras, pero en tres funda me cogí 674 quintales. Muy bueno. Estuvo por encima de los 200. Sí, de los 200. Ah, entonces le fue bien. Sí, gracias a Dios, muy bien. Y el precio también acompaña, ¿no? Sí, el año pasado, sí. Y este año también va a acompañar, hombre, porque el mundo necesita maíz. Sí, Dios quiera. Y acá está ocurriendo, como en otras zonas, que vienen los intermediarios a comprarle, o tienen que sacar... No, no, aquí hay que sacarlos a Pedro Carlos. Ah, pero ¿qué calidad de vida usted tiene? No, gracias a Dios, que este año... No, es como antes, ¿se acuerda? No, pues antes que ni los ingenieros los visitaban para acá. No, pues, verdaderamente, la carretera estaba muy pésima. Y hasta uno, hasta nosotros mismos lo daba pereza irlos a Pedro Carlos. ¿Usted sabía cuándo cosechaba, pero no cuándo entregaba? Sí. Porque la carretera tampoco les permitía salir, llevar. No, pues, por eso le digo que más la preocupación de la ida que todo, porque verdaderamente estaba de recontra, que feo ese camino. ¿Ha sido agricultor toda la vida? Sí. Hemos mejorado en producción de maíz. ¿Usted cree que se considera que ahora con estos materiales, con esta genética, le va a mejorar al agricultor? ¿El mismo esfuerzo? Hemos mejorado el mismo esfuerzo y creo que muy poco esfuerzo, porque aquí en la agricultura, el sector tiene que poner algo de su parte. Lo que ya sabe. Sí. El secreto que está en la buena fertilización, ¿en qué está el secreto para alcanzar el alto rendimiento? ¿En su opinión? Sí, la buena fertilización. ¿El cuidado, el cultivo? El cuidado y como este año come agripán, para qué, si lo está come dando buenas calidades de producto. Por cierto, sembró, porque se atrasó el invierno. ¿A qué les pasó eso o no? Sí, pero les cuento que yo todos los años me gusta sembrar. Es la segunda aguacero. Ah, con el primero. La primera o segunda aguacero, porque en verdad, yo para mí me da mejor resultado. No, es que siempre temprano. Yo siempre temprano, si viene alguna plaga, yo tengo cómo pelearle, porque la planta está más grande. En cambio, si me viene una gusana y el chiquito así el gusano, cuando lo que yo vuelve, ya no hay nada. No le da tiempo de reaccionar. No, no le da tiempo. Pero para qué, gracias a Dios este año. Qué buenas tierras las de ustedes, ¿no? Estamos bonitos, hasta ahorita, gracias a Dios estamos bonitos con el invierno.